¡Suscríbete al canal! La verdad, este fue el episodio más fácil de encontrar el huesito Sale en el minuto 0,57 segundos Y se encontraba justo en las escaleras Donde Mike pasaba después de una pequeña pelea que tuvo controlino Sabrá que a Willy y Perro le pusieron escaleras En fin, los celos de Mike ¿Y qué hace comiendo en uno de mis tazones? ¿No ha agarrado el solo? ¿Verdad que sí, Willy? ¿Pero qué dices? Si no llega al armario Ahora sí Le he puesto una escalera y ahora puedes llegar hasta el armario A abrirlo y agarrar lo que necesite ¡No me lo puedo creer! Cuando yo llegué a esta casa no me pusiste ninguna escalera Pues ahora puedes usarla para llegar al grifo y fregar algún plato Que todo me toca limpiarlo a mí Pues que te ayude el perro ya que está listo Y hasta aquí el video del huesito escondido Si te sirvió deja tu pedazo de like Y te invito a suscribirte a este canal Ya que subimos video todos los días Los canales de los administradores en la descripción del video Yo soy Steven Play y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!